Después de 7 meses camaradas, mañana es el gran día. Como ya sabéis la gran mayoría, yo dije hace aproximadamente un año que cuando llegara a los 100.000 suscriptores haría un directo de 10 horas. Y hace 7 meses llegué a los 100.000 suscriptores en diciembre del año pasado. Y desde ahí he tenido en mente hacer este directo. Mucha gente me lo ha preguntado, mucha gente ha dicho, oye tío, ¿cuándo vas a hacer el directo de 10 horas? Lo estamos esperando y lo cierto es que se me ha atragantado porque claro, son 10 horas y uno pues no sabe qué hacer en 10 horas. O sea, 10 horas de modo carrera me parece excesivo, 10 horas de Ultimate Team también. Entonces he tardado muchísimo, entre otras cosas, por buscar el día ideal y por la programación. Porque son 10 horas y evidentemente habrá que entretener esas 10 horas y no aburrirnos. Así que después de 7 meses ya tengo lo que va a ser la programación del directo de 10 horas que se va a celebrar mañana a la 1 de la tarde hora española. Yo en este caso lo tengo a las 12 porque soy de Canarias. Así que a la 1 de la tarde hora española mañana comienza el directo de 10 horas. En fin, ¿qué va a tener este directo de 10 horas? Lo primero, no va a ser un directo de 10 horas como tal. Van a ser como 3 o 4 directos. En total van a ser 10 horas. Y va a haber un directo de 5 horas. El primero va a ser por todo lo alto. Y me lo he pensado mucho y he dicho, a ver qué puedo hacer en el primer directo de 5 horas. Y la verdad, mirando, echando la vista atrás, he visto la serie que en realidad impulsó mi canal. Mucha gente me ha dicho que es la serie del Everton, que me ayudó muchísimo. Y realmente la serie que impulsó mi canal fue el modo carrera del Real Madrid en el FIFA 15. Aunque no lo creáis, cuando yo subí ese modo carrera yo tenía 100 suscriptores. Yo la verdad que en ese entonces me veían 20 personas y gracias. Y gracias al modo carrera del Real Madrid, pues empezó a verme más gente. Y mucha gente a día de hoy me dice, oye, yo estoy desde el modo carrera del FIFA 15. Entonces, para mí, realmente, en estos 100.000 suscriptores, creo que el que dio el empujón, la serie que dio el empujón, fue el modo carrera del Real Madrid. Entonces, como tributo a ese modo carrera, haré un directo de 5 horas del modo carrera con el Real Madrid. Además, creo que va a venir genial, porque además Cristiano se ha ido del Madrid, así que podemos hacer un modo carrera sin Cristiano, con muchos fichajes galácticos. Creo que va a estar muy bien, así que por ese lado va a estar genial. Ya os digo, también lo hago porque realmente hace mucho tiempo que no me hago ningún modo carrera manager con el Madrid, así que creo que no está nada mal tampoco. Y después, vale, van a haber 3 directos más, porque evidentemente el primero es de 5 horas, ya es la mitad de las 10 horas. Luego va a haber un directo de un mundial reto, con una selección muy pequeña, no la voy a desvelar ahora, la desvelaré mañana antes de hacer el directo. O en el directo del Real Madrid ya diré con qué selección lo voy a hacer, pero bueno, será una selección tipo Panamá, no será China, pero será una selección bastante débil, la más débil que encuentre después de China, y eso durará entre una hora, hora y media, depende de dónde me elimine. Después haré para un poquito cambiar del fútbol, porque no voy a estar 10 horas haciendo directo de FIFA, yo creo que podría hacerse un poquito ya repetitivo y pesado, haré directo de Fortnite. Dos horitas de Fortnite, no lo haré en este canal, lo haré en Twitch, ¿y por qué lo hago en Twitch y no lo hago en mi canal? Porque este canal es de fútbol, es de FIFA, y creo que meter Fortnite no es del todo adecuado, aparte, no sé, rompería un poco la dinámica de fútbol, no quiero ver un vídeo de Fortnite ahí suelto y el resto de fútbol, así que prefiero hacer este directo en Twitch, será dos horitas. ¿Y qué es lo que tiene este directo de especial? Que podéis jugar conmigo, podéis uniros a la partida, yo soy de Play 4, podéis uniros los de PC, podéis uniros también los de Play 4, los de Xbox no sé si se puede, pero creo que no se puede, así que la idea es jugar en Escuadrón, si queréis poder jugar, podéis jugar conmigo sin ningún problema, es la gracia. De este directo, además también traeré un amigo mío y estaremos ahí echándonos unas risas. Y después, vale, lo que sería ya, bueno, porque 5 horas de Modo Carreal Madrid, 2 de Fortnite, ya son 7 horas, la hora del Mundial Reto ya son 8 horas, 8 horas y media, luego haré una hora de preguntas y respuestas, ¿vale? Aquí, ¡pam! Tú me haces la pregunta, yo te respondo, rápido, fácil, sencillo y para toda la familia. Y en principio, este sería la programación. Ahora, si sobra tiempo, haré una votación y a lo mejor si queréis que juegue a un modo carrera o si queréis que haga Ultimate Team, pues ya la hora que queda la decidís vosotros. En principio, no tengo nada decidido para la hora que queda, pero yo creo que en principio con lo que tengo aquí ya duramos esas 10 horas. Así que, lo dicho, mañana a las 1 de la tarde, hora española, comenzaré el directo de 10 horas. Empezaré con el Modo Carreal Madrid, ya he explicado qué es, porque fue un modo carrera que me ayudó muchísimo. Si hubiera sido un modo carrera con el Leganés o con el Manchester United, pues lo hubiera hecho con ese modo carrera. Pero realmente el del Real Madrid me hizo crecer un montón al principio y, de hecho, el episodio 1 del Modo Carreal Madrid, el FIFA 15, es de los más vistos de mi canal a día de hoy, eso que es de FIFA 15. Así que, esto en principio sería todo, ¿vale? El que me quiera dejar alguna recomendación en los comentarios está a tiempo, aunque yo esto lo he valorado muchísimo, llevo meses pensando en la programación y creo que esta es la programación indicada. Sé que a los de Latinoamérica les pilla un poquito mal el tema de la hora, porque hay bastantes horas de diferencia entre España y Latinoamérica, pero yo creo que os podéis incorporar más o menos a la mitad del modo, a la mitad del directo del Modo Carreal con el Real Madrid. Y bueno, por una vez, oye, no está mal que le dé un poco de prioridad, no prioridad, sino que lo haga una hora decente para los españoles también, y porque lo suelo hacer las tantas, los directos, suelo hacer muchos tajanjas con Kenny a la 1 o a la 2 de la mañana aquí. Así que, en fin, el de Latinoamérica que se quiera levantar pronto y quiera ver el directo y quiera estar ahí apoyando, se lo agradeceré desde lo más profundo de mi corazón y los de España, pues evidentemente a los que estén, gracias igualmente. Así que, chicos, mañana vuelvo a recordar, 1 de la tarde, aquí en mi libretita, 1 de la tarde. Comienza el directo de 10 horas, que va a ser el especial de los 100.000 suscriptores. Así que, chicos, avisaré por Twitter alguna cosita más, alguna novedad, así que seguidme por ahí, también por Instagram, que ahí avisaré alguna cosita que otra. Y en mi canal de Twitch, recuerda seguirme allá, porque mañana haré directo de Fortnite. A lo mejor me lo pienso, llego directo de otro modo carrera, así que recuerda seguirme por Twitch. Y chicos, nada más, muchísimas gracias por, bueno, ya lo dije en un vídeo anterior, que muchísimas gracias por estos 100.000 suscriptores. De verdad, tú eres parte de ello, el que está viendo este vídeo, tú eres parte de esos 100.000. Y te lo agradezco muchísimo porque te has suscrito. Así que, chicos, nada más, espero que estéis todos muy bien. Nos vemos hasta la próxima, un saludito y... Adiós.